hey muy buenas a todos como estamos espero que bien hoy es día jueves 26 es el día de actualización donde agregan el nuevo boss de gargola un boss muy esperado la verdad yo tengo entendido que este boss dieron anuncio como hace dos tres meses no no me han comentado que es difícil yo todavía no entraba aviso no me han comentado que no es difícil que es muy fácil lo difícil es entrar porque la sala tiene cupo limitado la llave para poder entrar cae en las gárgolas según lo que me han comentado la probabilidad de caída es de 1 a 128 a mí me cayó en aquí el 300 yo tuve sacando más o menos mi cálculo y era la que 298 o sea que el 300 me cayó la la key para poder desbloquear la puerta para pasar como dice me han dicho que lo que es la el boss no es muy difícil pero como ven trato de entrar y me dice que la sala está full o sea es un cupo limitado yo haré un corte aquí esperaré tener la oportunidad de lograr entrar y ya regreso bien ya pasó prácticamente medio día de que logré entrar a lo que es el nuevo boss aparte ya hice dos kills de este boss lo verán más adelante lo que pasa es que quise primero probar antes de traerle como una mini reseña de lo que sería el boss el boss es sumamente fácil pero se hace uno o dos kills por tribo para comenzar con el boss primero vamos a bostearnos y activamos protección contra magic y le damos a la campana son dos tipos de boss uno ataca con melee y otro ataca con magic y ranger hay que hacer una secuencia principalmente tenemos que eliminar lo que sería el boss de ranger que es y evitar el daño más posible de lo que es el boss de melee podemos simplemente hacer el wall block que es ponernos abajo de él y hace que él busque la forma de liberarse para darnos un golpe al él quedar en 50% activarán un especial duo en este punto tenemos que como quien dice protegernos de esto que ven en pantalla que son los mini volcanes y el boss de ranger se irá ahora tenemos que protegernos tenemos que protegernos de melee activamos el priete en tal caso que lo tengamos y le peleamos al boss prácticamente pendiente de cuando se pongan naranjas cuando se pongan naranjas tenemos que movernos porque si no activa la especia que ven en el momento pasado al estar en la mitad de la vida vuelven a tirar el especial duo simplemente es movernos ya pendiente en la parte de abajo donde están tirando la especia y aplicar a la misma parte lo único que cambia es que tirarán unas esferas las cuales tenemos que recoger y darle click nos dará un poco de daño y aumentará el daño consecuentemente el tamaño que sea la esfera si no las recogemos el boss se curará aproximadamente 290 o 270 de lo que sería su vida total lo cual es como la mitad más o menos de la vida que tiene el boss ok ahora cambia a la última fase la última fase es que nos va a encerrar un cuadro y tenemos que salir rápidamente antes de que salga el fuego ahora el boss ataca de lo que sería melee y ranged si no me equivoco nos protegemos contra melee y defenderemos automáticamente contra ranged ahora en esta parte ya es sumamente fácil el boss ahora en esta parte ya es sumamente fácil el boss como ven hemos eliminado al boss tiene el drop medianamente decente de verdad tiene el drop medianamente decente porque he visto la wiki y me sorprende los drop que le pusieron tiene un promedio de drop de 50 a 70k dependiendo la suerte que tengamos si nos cae en la fusión como ven en pantalla no tenemos suerte al eliminar el boss podemos darle de nuevo peleando podemos darle de nuevo a la campana y volverán a salir los enemigos y Gracias por ver el video. 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 Gracias.